El convergente Ernesto Enoch Martínez Vicente asumió este domingo la presidencia municipal de Santa Cruz a Milpaz. En un acto realizado en explanada municipal de aquel asentamiento conurbado a la ciudad de Oaxaca, el Olledil se comprometió a realizar obras de infraestructura social, conectividad y medio ambiente, entre las que destacan un puente para acercar a las colonias marginadas con el centro de la municipalidad, así como el saneamiento del río Salado. Nosotros podríamos decir que tenemos la intención de iniciarlos a la brevedad posible, tenemos un proyecto avanzado sobre este rubro, el cual no se puede concretar en el periodo pasado, esperamos que en esta ocasión se pueda hacer. Es una prioridad que la vamos a echar a andar tan pronto tengamos comunicación. Sí, claro que sí, es un proyecto que tiene un costo de aproximadamente 16 millones de pesos. También nos falta exactamente sanear el río Salado, es un foco de contaminación y queremos exactamente que se nos apoye con un programa para rehabilitarlo y que las aguas residuales que en un momento dado se vierten en otros municipios, pues sigan un curso normal a través de algún colector. Es una prioridad por la cuestión de la contaminación. En su primer discurso como munícipe, Martínez Vicente llamó a la unidad a todos los grupos políticos que en julio pasado contendieron por obtener la primera concejalía de la población. Donde hay unos asentamientos humanos hasta cierto punto, pues con gente muy necesitada, ¿verdad? Y que por esas necesidades compraron esos lugares, ¿verdad? Pues la pavimentación y todavía algunos servicios de agua potable y drenaje. Y más o menos tenemos un rezago como de un... en cuestión de agua potable y drenaje como de un 10%, pero en cuestiones de pavimentos el 100%. El acto de entrega-recepción comenzó minutos después de las 10 horas y como representante del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, acudió la directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Monserrat Hainz, con imágenes de Javier Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.